Dirigentes de la Comuna 7 han recibido con complacencia la buena nueva del inicio de las obras del puente de Pozo 7. El presidente de las juntas a administradoras locales, Camilo Palomino, así lo expresa luego de un proceso de desocialización de esta obra con los responsables de la misma. Está ya el contrato listo para la construcción del puente de Pozo 7. De verdad que estamos muy contentos porque el día miércoles de esta semana socializamos el proyecto. Ya nos dieron a conocer toda la dimensión, cuánto cuesta, de cómo va, de ancho, qué es lo que se va a hacer y todo eso. En la mañana de este sábado, ediles y dirigentes comunales estuvieron en el sitio, haciéndolo pertinente antes del inicio de los trabajos en este puente, donde además es motivo de quejas por la acumulación de basuras en este transitado lugar. El contratista como tal dijo que empezaba la obra dentro de 15 o 20 días, si me entiende, pero estamos a la espera de que ya el de inicio dentro de 15 o 20 días porque está haciendo todo lo de la logística. Este puente lleva una dimensión de longitud de 25 metros, va de 11 con 50 de ancho, pero reduce a 7.50 la vía porque va a un metro con 50 de peatonal de lado a lado, también va a ser canalizado de 30 metros hacia arriba y 30 metros hacia abajo. Enlace Noticias conoció que estos trabajos tendrán una duración de cuatro meses y que su retraso se debió a los trámites que hubo que adelantar por parte del municipio ante la Corporación Autónoma de Santander Casas.